De verdad, aprovechen el tiempo, busquen a Nancy. Ya tengo lo que voy a hacer, hermano. Le digo a la chicle, chicle, todo me recuerda a ti. Chicle, chicle, todo me recuerda a ti. ¡Sapo! Sí, le gusta la desgracia. Le gusta, llevo. La riosa, le pone. Recuerdos bonitos. Recuerdos bonitos. Ay, está celoso. Ay, pero esos recuerdos le traen armando, no a WhatsApp. Bueno, démosle pues ya mucho tiempo. Son las 8 p.m. de la mañana. Así que démosle. Dimos que a las 7, exacto. Y son las 8. Son las 8 p.m. de la mañana. Yo le dije a las 7 y media. No es que diablo, pija, bicho. Pero aquí tenemos el cordón, no pasa nada. El público es puntual. A las 7 ya estaba ahí. A Silvia. Silvia a las 6 y media estaba ahí. Ah, si ahorita va llegando la maestra. ¡Guerda! El rosado viene ahora, mire. Sí. Ahora es el camión del equipo. Es que mire, uno siempre dice, ¿por quién va? Le pregunta uno. Por el que va ganando. ¡Ay! ¿Qué le va a tener esto? 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 Ayer, ayer como vino la Silvia aquí a comer pizza, estaba diciendo eso. Así es difícil, así es difícil, me digo, cuando es del mismo canal, porque uno no haya por quién irse, porque uno quiere a los dos, me dice. No, porque no tiene cariño a todos. Por rato apoyaba a uno, por rato apoyaba a otro. Yo por eso quiero que se vuelvan a agarrar con el plus, me digo, porque ahí se voy a desquitar toda mi energía. Ah, porque ahí se apoyaría. Ah, acá. Al político. Al plus. Sí, a todos apoyaría porque ya partimos nada. No, que apoyaría a nosotros. Ah, quién sabe. A mi vida me dijo ella que no. Seguramente. Ella trae más 4K de corazón que vos misma, ya. Pues sí, por eso lo dice. Que vos misma. Que vos misma, correcto. La Silvia. Miren, miren lo que está diciendo Anayeli, que si compitiéramos otra vez con el plus, usted iría con el plus, dice. Y yo le digo que ustedes 4K de corazón. A ver. Me dijo, ustedes por todo, por joderlos a vos. Ella es más 4K que sabe qué. Yo traía una camisa para cada día, importe quién. Quien vaya ganando, quien vaya perdiendo, yo a todos en apoyo. ¿Quién no entiende? Vaya. Vaya. Porque ella no nos traiciona. Y yo con quién nos he traicionado. Quiero ver, voy a hacer memoria. No, así. Ajá. Cuando dijiste que íbamos a perder contra el plus y tus ánimos hicieron que bajaran todo. Porque fue un entrenamiento cuando yo no aguantaba que me tocaran. Y botita. Porque yo no aguantaba que me tocaba. Es una traición, cama. ¿Cómo no has traición? Es una traición. Traición es que, por ejemplo, me salga el canal y ya la semana me vaya a salir. Porque la Silvia no ha dicho que se vaya del canal. En cambio vos, ¿cuántas veces lo has dicho? Yo no me he dicho. Ajá. Hola, hola. No estemos hablando y comencemos. Vaya, mucha paja. ¿Va que sí? Mucha paja. Mucha paja. Ok. Ya estamos listos. Equipos. A su posición original, por favor. No anden desperdiciando las vejigas. Y no anden desperdiciando las vejigas. Porque se las vamos a cobrar. Porque se las vamos a cobrar. Claro. Ok. Unos ánimos. Ok. Ya te regresaron los huevos. Ya te regresaron los huevos. Vaya, vamos a ver. Vamos a empezar a contarnos. A ver si están completos. Equipo rosa. Equipo azul. Dos, cuatro, seis. Ocho, diez, doce, catorce, diez, seis. ¿Falta uno? O conté mal. Ah, ya se chivió, va. Y aquí tendríamos que tener quince. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince. Ok. Creo que por primer combate que tenemos la gente misma que comenzó. Porque las otras veces empiezan uno y continuamos con otro. Pero hoy estamos completos. Ok, chicos. ¿Cómo están esos ánimos? Vamos a ver. Reúnense, por favor, allí un ratito. Y después vamos a empezar con la porra de cada equipo para ver si así despiertan esa energía. Y si no, aquí andan las tomas mágicas. Ya denme un traguito, por favor. Afigo no le va a dar. 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 No va a morir. No para nada. Vos estás joven, hombre. No tenés por qué padecer de estas cosas. Yo no sé. Yo no sé por qué no resisten el polvito. Es que es algo normal. Es que uno es algo. Es que uno es algo. Le agarra. Le agarra frío. Yo no sé por qué. Y esto sí ayuda para energía. ¿Y tú sabes cómo aguanta tanto? Por bichas. Por bichas. Por bichas. Por bichas. Por bichas. Por bichas. Pero estamos en la próxima mágica. Y él también tiene. No. No, este va a dar. Déjame. Bien. Bien. Ahorita. Hay que aprovechar para estas otras. Vamos a tener. Un medicamento. Un medicamento. Un medicamento. Oigan bien. Y hay que... Yo conozco... Los temperamentos que van a una. Sé que si nos vamos a empacar. Nos vamos a bajar la moral. Y yo conozco. Yo conozco. Que tenemos que tener un respiro. Porque. Sinceramente. Les digo. Yo comozco bien. Inclusivo. Así les pasa al año pasado. Un bandero que se descontrolaba es súper rápido. Miren, la ventaja no importa si viremos con la ventaja de nosotros. Entonces, ustedes más que todos los hombres, porque en mujeres ciegas se les baja. Yo les digo, no sé cómo. Ustedes son los que van a dar la ventaja. Allá van gorditos, porque qué si va ustedes saben. Entonces, aquí van, pero tienen potencia. El chugar es gordito, pero el potencial ideal no lo comparan con el de Pey en eso o en otras cosas. Ayer no estaba la mayoría, pero hay unos cuantos que nos reunimos después. Y la mención de nosotros es ganar cuatro juegos. Cuatro más, cuatro puntos más. Si llegamos a ocho puntos, ellos ganan otros cuatro juegos, quedan con seis puntos y ya no nos alcanza. Y ya no nos alcanza. Y ya no nos alcanza. Ellos ganaron cuatro juegos. Seguiraron y ahí muere ya todo eso. Nosotros nos quedamos. Y son de nosotros. Como les digo, agárrense, nos toquen lo que todos tienen potencial. Ellos son buenos en una cosa, en otra, ¿no? Y ustedes son buenos en esto. Son ágiles. Y eso no nos va a defender a nosotros. Yo porque me pongan una buena, yo no me voy a defender. De si yo voy, lo voy a tomar con el autoestima alta. Nunca hay que subestimar. Ah, que es con la suerte. No, no, no. Vos nunca te subestimé. Vos estás gordito, pero también para eso darte. Yo a veces te digo cosas, pero es para estar con mi abuelo. Entonces, quiero que hagan a alguien. Ya sea ese o aquel que no toque. En este juego siempre se agarra una estrategia auténtica nueva. Según nosotros, digamos, ya he visto ese juego no va a estar. Pero en lo demás sí. En el día de julio, en el día de julio, en el combate, también puede... Ya vengo metida. Y así fuerte, porque a veces Julio la ataca. Pero es que no te aceptan. Vengan esto y esto. Aquí en grupo, dala y se te toman cuenta. Pero a veces coge la la hachuga. Que sea un equipo. Seamos. Ay, qué bruta. Eso parte o no? Ay, no. No te fijes en los demás. Quizáte en lo que vamos a hacer. En vos mismo. Cada uno de nosotros. No nos enfoquemos en lo que haces. Y apoyémonos entre nosotros mismos. Vamos a enamorar a nosotros mismos. Y no quiero que nadie en el grupo vaya a andar peleando. Escuchándose con nosotros mismos. Porque nosotros mismos entramos en discusión. Y ahí nos baja todo la moral y todo. No queda el contrario. Subamos los ánimos. Lo que he visto yo ahorita. Bueno, por el día de hoy. Fue bastante desunión de nosotros. Desunión de nosotros. Porque ahí estamos por allá. Eso. Mexicano. Vos, José. Nosotros aquí somos un solo grupo. Una sola familia. Que se dé el apoyo. Que estamos apoyando al competidor. No importa si lo hace. Ustedes saben de qué. Es normal que somos humanos. Fallamos. Fallamos. Pero que somos legales. Yo, como les dije ayer. Y como dijo la Heidi. Con huevos. Con huevos. Mi Dios. Que vamos a encantar. Necesitamos quejas de nadie. No necesitamos quejas de nadie. Necesitamos quejas de nadie. Necesitamos quejas de nadie. Caprichos. Lo último ya este día. Lo último. Necesitamos quejas de nadie. Porque si ustedes me preguntan. A mi me duele este alarma. Pero no huele todo por el todo. Entonces. También el chiquito. Todo. Todo. No le digo que este alarma. Pues si me duele el alarma. Me duele todo. Ay ay ay. Comió chile quizás. A la noche. No. Me quedé con Lipe. Pero no ha pasado nada. Bueno. A mi me duele. Yo dije que podemos. Yo sé que podemos. Tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad. Y lo podemos hacer. No quiero ni hacer. Ya olvidemos lo que pasó ayer, ahora es una agoría, bicho, y acharle lana este día. ¿A qué hora te dije? No importa, ¿a qué hora te dije? Es que la mona es la mona, vos sos vos, la mona no más es una espectadora, vos sos una jueza. Tu responsabilidad era estar aquí, ¿a qué hora? No importa, no importa, no importa, no hay excusa. Más gente que no hemos empezado por estar esperando a vos, desde las 7 estamos nosotros aquí. Enfóquense en lo que van haciendo ustedes, en ningún momento pongan atención al otro color ni nada, sino que uno, escuchen la voz mía o no sé quién más resalta ahí, pero motivados en lo que van haciendo, nunca se descontrolen, o catalay, igual no te quiero, igual a lo que pasó ayer. Ahora ya es un nuevo día y olvidá lo que pasó ayer, todo y todo, con buena actitud. Equipos, a su posición. Chiclín, chiclín, ¿te dormiste, chiclín? Chiclín, chiclín. Chiclín, chiclín. Ay, Daisy, te dormiste mal. Vaya, ok. Ahora sí, ya tuvieron tiempo para hablar, para reanimarse y para empezar prácticamente de cero. El equipo de las Panteras Rosas, perdón, de las Airbenders, lleva la ventaja dos puntos. Ellos tienen cuatro en el grupal y tienen dos los Blue Angels. Así que tienen una ventaja de dos puntos que para los ocho juegos restantes prácticamente no es nada. Pero eso sí, que el equipo Blue Angels tiene que remontar. Y no es primera vez que lo hacen porque el día de ayer lograron reponerse de una ventaja de dos a cero.